Es una denuncia pública que yo quiero hacer como presidente de barrio uno porque me toca de cerca y otro porque es gravísimo lo que voy a decir y como es, le pido el acompañamiento a toda la población y que denuncien estos casos si ya pasó anteriormente, alguien lo cayó por vergüenza que salgan a hablar, esto es verdad, acá no hay ninguna mentira hay una denuncia hecha que Florencio Benítez, diácono del kilómetro 2 del Dorado embarazó a una chica de 20 años, según ella, yo no fui colchón ni almohada no puedo decir sí, pero ella lo dice y está a punto de nacer la criatura así que ADN se hará, si la justicia así lo requiere para que sepan mi versión si es verdad o es mentira y aquí yo tengo una nota donde dice la diócesis de Iguazú en la lupa, bajo la lupa y yo prendo el ventilador, ahora estarían dentro, o sea que debajo del ventilador ¿lo sorprendió esto, Santiago, como presidente? a mí me sorprendió, no solo como presidente de barrio, sino como ser humano yo hacía trabajo comunitario con él, yo salía, iba donde me decía nosotros salíamos trabajábamos, yo soy albañil y hemos hecho algunos trabajos en dos o tres lugares y a mí me sorprendió, o sea que tengo como un puñal clavado dentro del corazón porque yo ponía la mano en el fuego por él y me duele, pero lo tengo que hacer porque si esto lo callamos va a volver a ocurrir y lo que nosotros no queremos que vuelva a ocurrir si es que hizo y que pague con todo el peso de la ley como corresponde y por eso salimos a hacer esta denuncia Santiago, ¿y usted cree que a partir de ahora podría haber más denuncias en este caso sobre esta persona? Yo no sé, eso yo no puedo decir porque no sé, no tuve otra experiencia pero si es que lo hay, que salgan la gente a hablar así como nosotros salimos a hablar, que salgan y que se desenmascare porque este estaba vestido de ovejita y era un lobo feroz así que yo creo que tienen que salir la gente si hay de él o de otros estos casos no se puede guardar porque ellos son consagrados, dentro de la iglesia católica son consagrados y yo creo que bajarle a Dios, a la Virgen, al Espíritu Santo no puede jugar con eso, o sea que burlarse de la imagen de Cristo y burlarse de toda la gente, de toda la población que confía que domingo tras domingo vamos a la iglesia católica a compartir o a escuchar la palabra de Dios, a estar en misa y yo creo que la ley tiene que actuar cuando corresponda yo no soy quien para exigir a la ley que actúe ellos sabrán, pero la denuncia está hecha así que espero que cuanto antes se tome carta en el asunto y la gente que hay algo por denunciar, que lo haga y la gente que tiene que hacer